Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Cuando hablamos de innovación social, nos referimos a todas las prácticas que intentan cubrir necesidades sociales y medioambientales de una forma mejor a las que se están aplicando en la actualidad. El objetivo de estas innovaciones es mejorar condiciones de trabajo, de educación, de desarrollo de comunidades, salud o incluso de nuestro medioambiente. Cuando hablamos de innovación social, muchas veces lo asociamos al emprendimiento social. Bueno, algo que no siempre tiene por qué suceder de esta forma. Muchas innovaciones pueden llegar también del sector público y también cada vez más grandes empresas o empresas de cualquier tipo, pero ya establecidas, se preocupan de intentar mejorar su entorno sin perder su foco en los objetivos del negocio, pero generando algún tipo de innovación social en su alrededor. En este podcast ya hemos tenido algún ejemplo de innovación social desde un gran corporate, como pueda ser, por ejemplo, la Startup 39 y Tú, que sale de Capsa, la matriz de central lechera asturiana. Y alguna otra de las empresas que ha pasado por aquí también ha hecho sus pinitos en estos temas. Durante el pasado South Summit 2018, una feria de startups e innovación que atrae a más de 16.000 personas, también pudimos descubrir varias startups de este tipo. De hecho, la empresa ganadora de la competición de startups fue Amadix, una compañía de Valladolid, centrada en el mundo de la salud y liderada por Rocío Arroyo, que ha desarrollado una serie de test no invasivos para el diagnóstico temprano del cáncer de colon, pulmón y páncreas, evidentemente algo que puede ayudar mucho a la sociedad. Entre el resto de finalistas, pudimos ver algunas otras startups muy interesantes dentro del ámbito social, como puedan ser Alternative Energy Innovations, que está centrada en el desarrollo de soluciones para generar energía eléctrica para autoconsumo a partir del calor residual. Otra startup interesante es CO2 Revolution, que tiene un sistema de plantación y reforestación masiva a partir de semillas inteligentes que ellos llaman Ice Seed y que se planta mediante el vuelo de drones, lo cual les permite llegar a cualquier punto, por muy complicado que sea su acceso. O, por ejemplo, otra es MatMap, una aplicación que conecta a las empresas que generan restos de materiales procedentes de trabajos de demolición o materiales reciclados con profesionales creativos capaces de reutilizarlos. A nivel internacional, encontramos muchísimos ejemplos interesantes. Por ejemplo, Tom's, una tienda online de zapatos que dona un par de zapatos a niños pobres por cada par de zapatos que compras en su tienda. Otro ejemplo muy relevante lo encontramos en Khan Academy, una especie de academia online que nació con el objetivo de proporcionar una educación gratuita a nivel mundial para cualquier persona y en cualquier lugar. O también Kiva, una organización que permite prestar dinero a pequeñas empresas o emprendedores de países en vías de desarrollo a través de Internet, facilitando que puedan desarrollar proyectos que puedan ser críticos en sus países y que en los países desarrollados supongan poco dinero. Es decir, que todos podemos apoyar para este tipo de proyectos. Otra forma de innovación social es la que se consigue a través de ONGs y multitud de fundaciones que se encargan de obtener recursos y gestionarlos para financiar muchísimos tipos de proyectos sociales. Un ejemplo de fundación dedicada a este tipo de cosas es la Fundación Bill y Melinda Gates, que gestiona parte de la fortuna de Bill Gates obtenida gracias a Microsoft y también donaciones de amigos de la familia y otro dinero que van recaudando. Por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates a fecha de 2017 ya gestionaba casi 51.000 millones de dólares dedicados a multitud de proyectos sociales. La innovación social toma muchas formas y cada vez se encuentra más presente en nuestro día a día, por suerte. Y para profundizar en este tema, hoy contamos con un gran crack como pueda ser David Alayón, un innovador nato y una de las personas que conozco que más controlan tanto de innovación como de innovación social. Antes de meternos en faena y tratar este apasionante tema que es la innovación social, me presento por si eres un recién aterrizado a este podcast. Yo soy José Carlos Cortizo, corti para los amigos y soy cofundador de BrainSyns y colaboro en proyectos como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Si te gusta lo que escuchas, estírate un poquito y déjanos una reseña en iTunes, iVoox o el reproductor de podcast que estés utilizando. Que sepas también que desde nuestra página web, que es en.digital, en.digital, puedes acceder a las notas del episodio y también suscribirte a nuestra newsletter semanal. Aprovecho a recordarte que desde Fotografía e-commerce hemos lanzado una brutal guía para vender más en Instagram gracias a la fotografía. Son 71 páginas donde encontrarás muchísimos consejos tanto a nivel estratégico como práctico para sacar el máximo partido a tu cuenta de Instagram y vender más. Si te interesa, la puedes cargar de forma gratuita a través de la siguiente URL, en.digital barra Instagram, en.digital barra Instagram. Sacamos ya al innovador que llevamos dentro y nos centramos en los problemas sociales que nos rodean. Así nos vamos preparando para hablar con el gran David Alayón. David tiene una dilatadísima experiencia como emprendedor en proyectos de muy diverso ámbito, casi siempre muy ligados a la innovación. Y de hecho, como escucharemos en el podcast, ha sido director de innovación en Inditex durante varios años. A día de hoy ha vuelto a emprender, pero esta vez de lleno en el mundo de la innovación social con Innova, una empresa centrada al 100% en hacer innovación social trascendente. Sin más, ¡adelante entrevista! Estamos con David Alayón, que es un veterano de los negocios digitales de Internet. Yo le conozco desde hace muchísimos, muchísimos años, cuando yo todavía no había empezado a abrir Insins. Era tu época de bitácoras y, además, esto es por la Universidad Europea, que nosotros organizamos una jornada de emprendimiento cuando mi socio, Frank y yo, todavía estábamos en la universidad. O sea, es los albores. Y en todos estos años, cuando ves tu LinkedIn, además estabas en mogollón de sitios. Te he escuchado en una entrevista que David se presentaba como innovador, y yo creo que le viene muy bien. Ahora mismo es cofundador y chief foresight officer, que luego te preguntaremos sobre esto en Innova. Y también llevas la parte de innovación en Mindset. David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Vamos primero, como siempre, hablamos de... Nos gusta conocer a la persona con la que hablamos en cada episodio. En tu caso, vamos a tirarnos, yo creo, un ratito, porque además de que has estado en muchos lados, has hecho cosas muy guays en cada uno de ellos. Entonces, si quieres, empiezan los inicios. ¿Cómo te da por empezar a meterte en esto del digital, de Internet? Y encima has fundado varios proyectos. Pues, ¿cómo empieza todo esto? Pues, a ver, la verdad que yo creo que con el tiempo he reconstruido el crimen. Es decir, no ha sido a propósito, sino que he ido un poco revisitando cómo ha sido mi... Además, por entrevistas y por cómo ha sido un poco mi carrera. Y diría que he tenido como cuatro etapas en mi carrera profesional. Yo empecé muy metido en el mundo de los blogs. La verdad que cuando empecé con la carrera, yo estudié ingeniería informática, me interesó mucho el mundo WordPress, el mundo open source. Me metí muy, muy, muy aza con el desarrollo de plugins, de plantillas y demás. Y qué mejor forma que crear tu propio blog y contar cosas, ¿no? Y fue bastante bien. Fue un blog relativamente conocido, con bastante tráfico. Y eso me llevó a conectarme con muchísima gente. ¿Eso era Piscito en Madrid? Era Piscito en Madrid, sí. Y me llevó a conectarme con mucha gente. Me permitió meterme en proyectos como Campus Party, como Bitácoras, que era un agregador de blogs. Es un agregador de blogs. Y luego pasó a ser red social de bloggers, con premios Bitácoras, bueno, con un montón de cosas. Y con el mundo de la publicidad digital. Me encargan muchas campañas en mi blog. Yo las gestionaba y empiezas a aprender como terminología, ¿no? Y eso fue como yo creo que mi primera gran época en meterme mucho a trabajar con agencias, a trabajar con medios de comunicación, a ir muchísimo a eventos, a cubrirlos, a relacionarte en eso, que ahora, digamos, los influencers son otra cosa, pero en ese momento estaban los bloggers, ¿no? Y esa fue como mi primera gran etapa, que terminó justamente con la transición a marketing digital. Yo tenía un perfil, o tengo un perfil tecnológico, pero siempre me ha interesado aplicar la tecnología como a muchos ámbitos, ¿no? Entonces, ahí conocí a un grupo de personas que estaban montando una agencia creativa digital, cuando Facebook no era absolutamente nada, y tenían una visión muy, muy clara de querer enfocarse en redes sociales, ¿no? O sea, la agencia se llamaba Social Noise, ahora se ha fusionado con otra, se llama Darwin Social Noise. Y, bueno, yo creo que ahí hubo una apuesta muy interesante por crear una agencia que no tuviese como la típica dupla de copy creativo y que fuera, digamos, muy, muy creativa, pero muy poco tecnológica o estratégica, sino que querían buscar un director de estrategia, un director creativo y un director de tecnología. Y yo entré justamente, vamos, que era como la cuarta persona que entraba ahí, y formé parte del accionariado y esa fue una agencia que creció muchísimo. Pasamos a ser más de 100 personas en muy poco tiempo. En un año y pico ya éramos más de 100 personas, empezamos a abrir en diferentes países. Y, bueno, fuimos los primeros certificados por Facebook en España, por Twitter también. Es que fuiste una de las primeras agencias digitales que hubo en España, ¿no? Sí. Porque alguna agencia tradicional empezaba a querer hacer algo en digital, pero les pillaba muy lejos. Efectivamente. Y, además, en ese momento había agencias digitales que en ese momento se llamaban multimedia, porque desarrollaban ni siquiera aplicaciones, eran módulos en Flash y demás, pero la primera muy, muy especializada o solo especializada en redes sociales fuimos nosotros. Y a partir de ahí empezamos a expandirnos, ¿no? De redes sociales a aplicaciones móviles. Bueno, tuvimos mucho recorrido. Incluso a dividirnos en una empresa o spin-off de influencers, otra que era puramente de desarrollo tecnológico, otra de estrategia, otra audiovisual, muy centrada en trabajar con celebrities y con influencers, con youtubers. Bueno, la verdad que tuve un recorrido súper interesante. Yo en ese momento, la verdad que a mí me apasionó el mundo del marketing, pero yo no tengo, yo no soy de base marketingiano ni nada. Soy tecnólogo. Entonces, sí que es cierto que después ya de cinco años y pico me vi bastante frustrado por invertir mucho tiempo en lanzar algo que además lo mimabas mucho, pero tenía un recorrido de vida muy pequeño porque era una campaña. En determinada campaña se olvidaba todo lo que habías creado, ¿no? Por lo tanto, poco a poco me fui a ámbitos un poco más relacionados con la innovación de producto, sobre todo de producto digital. Y ahí empecé, bueno, a emprender con otras personas, diferentes proyectos, que además tuvieron éxito en aceleradoras. Pues, por ejemplo, en Guaira, Londres, conseguimos meter un proyecto que se llama Haya Life, que era una red social de momentos relevantes de la vida de la persona. Al contrario, a lo mejor Facebook es como está todo. Aquí es momentos relevantes. Una que todavía está activa, que se llama Good, que empezó siendo una plataforma para principalmente streaming en directo de eventos, que luego se conectaba con pantallas y permitía generar visualizaciones en tiempo real con grandes volúmenes de datos que además permitían interactuar a los usuarios. Todavía sigue activo, lo que pasa es que ha ido evolucionando, luego se pasó al mundo de los chatbots, bueno, ha ido poco a poco ampliando su gama de productos, ¿no? Entonces empecé a emprender con diferentes personas y me especialicé mucho en producto digital y lo que es la innovación, ¿vale? El intentar idear nuevos modelos de negocio, nuevos productos que llevaran al mercado con éxito. Y, bueno, en ese ámbito, la verdad que estaba picando de diferentes sitios sin centrarme en ninguno, se cruzó una gran compañía, en este caso Inditex, buscando a una persona que tuviese, pues quizá un perfil un poco más raro, ¿no? Que tuviese esa parte creativa, esa parte tecnológica, que tuviese conocimientos, a lo mejor no de marketing, pero sí de comunicación, que hubiese trabajado con startups y con innovación abierta. Y, bueno, cuadramos. Me encajaba bastante bien. Y allí que me fui, me fui a la sede, a Arteixo, yo vivía en Coruña, estuve ahí tres años y medio, y mi objetivo era desarrollar el área de innovación corporativa. Inditex es una empresa muy innovadora, de por sí, pero no había, digamos, un área transversal que pudiese, digamos, ya ni siquiera gestionar, sino facilitar o dar salida a proyectos transversales de grupo. Si no, cada una de las áreas o cada cadena innovaba, pero muchas veces se podían aunar esfuerzos o resolver problemas de forma transversal, ¿no? O retos internos. Entonces, fue definir el área, definir la cultura de ese área, la metodología, que se quería potenciar mucho la innovación abierta y la relación con startups. Todo ese trabajo, además, con un foco internacional, bueno, pues lo desarrollé junto con una persona que llevaba en ese momento en la compañía nueve años, había pasado por diferentes puestos, tanto de tecnología como de negocio, y entre los dos, pues, impulsamos ese equipo transversal multidisciplinar. ¿Qué es lo más complicado de innovar desde un gigante como Inditex? Porque, claro, estamos hablando de la empresa más grande española o una de las más grandes, seguramente. Pues, a ver, es una pregunta compleja de responder porque, primero, cada empresa es un mundo, por lo tanto, el por qué se innova o no se innova dentro de las compañías depende mucho de la cultura empresarial, sí que hay factores comunes, digamos, en todas las compañías, pero principalmente, sin llegar a lo táctico o a lo concreto, porque yo creo que tendremos que profundizar en compañía a compañía, pero en general depende mucho de la cultura, es principalmente cultura. Tú puedes tener una estrategia empresarial espectacular, puedes tener una visión, puedes tener grandes presupuestos, que si la propia cultura no te acompaña en cuanto a ir cambiando, ir queriendo lanzar nuevos productos, motivar a la gente para que plantee ideas, si ese caldo de cultivo no se genera, es imposible, es imposible. Entonces, es un tema principalmente de cultura. Es decir, prácticamente la innovación tiene que ser una actitud que tenga la compañía y toda la gente la acompaña, no puede ser un departamento, ¿no? Como en algunas empresas, departamento de innovación, están en el quinto edificio, al fondo, a la derecha. Estamos súper aislados, intentando… No, no, de hecho, yo con el tiempo he ido viendo la innovación casi como una actitud, o sea, yo al final hablaba como de cuatro capas, podemos decir, ¿no? Por un lado, son herramientas, herramientas que te permiten desarrollar proyectos, una capita más arriba tiene que ver con ya no solamente herramientas concretas, sino metodologías o me gusta llamarlo más frameworks, ¿no? Marcos de trabajo. Una capita más arriba es una mentalidad, la gente tiene que tener esa mentalidad innovadora y la capa definitiva es una cultura, es una cultura, incluso es una estrategia el hecho de innovar, ¿no? Oye, mola verlo así en… Por capitas, por stack. Sí, me lo he apuntado aquí para luego profundizar. Quería también preguntarte, aprovechando esta etapa en Inditex, ¿algún proyecto de innovación particularmente relevante, algo que tuvieras o hicieras en tu etapa en Inditex, que digas, oye, esto a lo mejor no se conoce mucho, pero es interesante? Pues a ver, puedo hablar de proyectos que están públicos solamente, obviamente, y además que han tenido cierta repercusión en medios porque si no… A ver, el tema de innovar dentro de una gran compañía, lo que ocurre es que muchas veces la implantación no es, digamos, uniforme en todo el territorio. ¿Qué significa? Que muchas veces los proyectos que pilotábamos en Asia o pilotábamos en Italia o en Reino Unido o incluso en España, pues no se han repartido ni por la propia geografía nacional del país ni en otros países. Entonces, por ejemplo, un proyecto que a mí me apasionó llevar a cabo era un sistema robotizado de… podemos decir que es un punto de recogida online en tienda. Es decir, hay una tendencia que es que la gente pida paquetes online para recoger en la tienda porque es un punto de conveniencia. Tú nunca estás en tu casa, pero la gente… bueno, pues hay una tienda cercana de tu casa siempre con un horario muy amplio, puedes ir a recogerlo. ¿Qué pasa? Que las tiendas no están preparadas para asumir un volumen de paquetes determinado y la experiencia es negativa para el empleado y para el cliente. Entonces, desarrollamos con una startup, que ya no está en startup, pegó un crecimiento grande, con una startup un sistema robotizado por bandejas donde el empleado recogía paquetes, se metía dentro de ese almacén robotizado, se autoordenaba, notificaba al cliente por una notificación en la aplicación móvil o un email con un QR y el cliente iba a la tienda, escaneaba ese QR o metía un pin en una especie como de cajero y a partir de ahí le salían los paquetes. Entonces, bueno, en un proceso muy tedioso que llevaba varios minutos por paquete para registrarlo y para recogerlo, lo reducimos a menos de 10 segundos y la experiencia fue brutal. Aquí en España lo pilotamos en el norte, en Galicia, y luego ya se ha implantado en Italia, en Londres, en diferentes sitios, pero no es un proyecto tan conocido porque no está en todas las tiendas ni tampoco tiene el objetivo de estar en todas las tiendas, sino en aquellas tiendas que pueden recibir un volumen de paquetes muy grande por encima de un umbral para que merezca la pena. Mola también de esto el entender cómo muchas veces cuando tienes muchas tiendas como puede tener Inditex la necesidad de cada una de las tiendas pueden ser distintas. O sea, que todos pensamos casi en las tiendas de Inditex como todas son iguales y demás y nada más lejos de la realidad. Nada. Evidentemente, como cualquier compañía, se intenta unificar tanto la experiencia de cliente como procesos por un tema puramente operativo, pero cada tienda es un mundo por el tamaño, por el tipo de público, por la capacidad de almacenamiento que tiene, por incluso ya no solamente el tipo de público, sino lo que va buscando. Entonces, bueno, se intenta personalizar lo más posible o por lo menos en aquellas casuísticas diferenciales en cada tienda, pues intentar resolverla con proyectos de innovación. Luego, como la cabra tira al monte, acabas tu etapa de Inditex después de tres añitos y pico, que viendo tu currículum y lo inquieto que eres es mucho tiempo, aunque parezca que no, y vuelves a emprender. Ahora mismo estás metido en dos proyectos y quería que nos contas primero un poco qué son cada uno de ellos, Mindset e Innova, y luego te haré algunas preguntas sobre ellos. Perfecto. Curiosamente, ambos proyectos, tanto Mindset como Innova, comenzaron antes de entrar en Inditex. Lo que pasa es que, bueno, la oportunidad que suponía eso merecía la pena dejar un poquito las cosas de lado y volcarme allí. Tengo que decir que ambas compañías, tanto Mindset como Innova, han seguido su curso. Es decir, yo he estado un poco en la distancia más como advisor y ahora me uno full time para empujarlas. Han seguido tirando con los socios, con el resto de socios y, bueno, y la verdad que ambas muy bien. Mindset es una, podemos decir que es una consultora de talento, innovación y futuros. Esto de talento e innovación tiene que ver con proyectos, bueno, innovadores, principalmente para áreas de recursos humanos o cultura corporativa. Es como lo que antes se podía llamar transformación digital, que poco a poco ha sido transformación cultural y poco a poco será, o dentro de poco será transformación a secas. Pues ayuda a las compañías a transformarse desde el punto de vista de las personas con proyectos innovadores. Un poco la filosofía de Mindset. La parte de futuros tiene que ver con, bueno, algo que a lo mejor comentaremos un poco más adelante, pero tiene que ver con una nueva tendencia de, podemos decir, de disciplinas o pensamientos, que es prospectiva estratégica, cuyo objetivo es, pues, no pensar que hay un solo futuro en el que vamos para allá y tenemos que, digamos, actuar de forma reactiva a ese futuro que viene, sino que tenemos capacidad de agencia para influir en él. Ya no solamente hay un futuro, sino hay varios futuros. Y corresponde a nosotros, pues, intentar hacer los futuros preferibles más probables, ¿no? Es intentar desarrollar estrategias para conseguirlo. Qué interesante. Y si alguno sigue a David en Facebook y no seguirle, porque a veces ponen unos artículos súper guays, bueno, en tu LinkedIn igual, pero siempre muy futuristas. O sea, esto entiende tu análisis continuo de qué puede venir para estar adelantándote a ello. Correcto, correcto. Todo encaja, todo encaja. Y eso sería Mindset. Y Nuba, por otro lado, también es una consultora de innovación, pero su foco está en lo que podemos denominar como innovación social. Lo social siempre ha estado, digamos, muy vinculado al tercer sector. Fundaciones, ONGs, la filantropía, la RSS de las compañías. Y poco a poco, bueno, se puede hablar que empieza a surgir un cuarto sector donde hay empresas que tienen impacto social o que generan impacto social, pero tienen un retorno económico. Son lo que nosotros consideramos las empresas del futuro. empresas que están preocupadas por su impacto, ya no solamente en el medioambiente, que ahora está como muy de moda, tristemente hablando, pero digamos no solamente el impacto en el medioambiente, sino en sus empleados, en el consumidor, en lo que llamamos las communities o en toda la cadena de valor. Pero digamos que tienen un retorno económico. Son empresas económicamente sostenibles. Entonces nosotros lo que hacemos desde Nuba es ayudar a grandes compañías a desarrollar cada vez más modelos que tienen impacto positivo y un retorno económico. O sea, es proyectos de innovación desde la parte de modelos de negocio. También ayudarles a una transición cultural donde definimos lo que se llama el propósito corporativo. Antes una empresa existía para ganar dinero y para ser el mejor de su sector. Ahora poco a poco, y eso ha sido yo creo que muy motivado por las nuevas generaciones, la gente o los empleados lo que buscan también es un propósito dentro de una compañía. No solamente voy a todos los días a un sitio a hacer algo para que me den dinero, sino necesito sentirme bien con lo que estoy haciendo, tener algo más de trascendencia. Entonces el propósito corporativo tiene que ver mucho con el modelo y con la cultura. Y hacemos mucho también eso con las grandes compañías. Y luego poco a poco hemos habilitado una línea de desarrollar proyectos propios con impacto social y retorno económico. Y luego ayudar a emprendedores sociales. Cada vez más vinculado con aceleradoras o incubadoras, pero que contemplan esa dimensión social. O sea, que buscan proyectos que tienen o resuelven una tensión social, pero tienen un retorno económico. Ken Innova, también tienes el cargo de Chief Foresight Officer, que entiendo que tiene mucho que ver con lo que nos contabas de los futuros. Efectivamente. Estás en esa parte del futuro social. ¿Cómo analizas desde esos posibles futuros? Porque a mí ya me parece complicado analizarlos casi a nivel tecnológico. Es decir, ya se nos plantean muchísimas tecnologías distintas que tienen un impacto en nuestra sociedad que nos van a cambiar de formas muy distintas. Pero claro, si te vas a lo puramente social todavía más. ¿Cómo lo haces? ¿Qué ves a futuro? Pues mira, el tema de diseño de futuros o perspectiva estratégica no está tan relacionado como, vamos a decir, adivinar el futuro o adivinar que una nueva tecnología se va a implantar, sino detectar muy bien lo que se llama señales de cambio presente, hacer posibles proyecciones al futuro. No sabemos cuál se va a dar. Y el objetivo es generar reflexiones y conversaciones de cosas que se podrían dar. Es simplemente abrir esa conversación. El hecho de que una gran compañía, por ejemplo, que está en un proceso actualmente de automatización. El plantear un escenario futuro en el que le digamos, oye, es que a lo mejor el 35% de tu plantilla se va a automatizar en cinco años. El que ese escenario ocurra te empieza a abrir conversaciones en el presente. Primero, a lo mejor te interesa automatizar, pero puedes empezar a desarrollar acciones a día de hoy para hacer lo que se llama un reskilling del personal. Es decir, dotarle de otras competencias para reemplearlo en otras cosas. Desarrollar quizá un modelo de negocio alternativo donde poder, digamos, capitalizar a toda esa gente y que se desarrolle. Es decir, esos escenarios futuros, sobre todo, abren conversaciones. Y esas conversaciones lo que llevan a reflexiones que podrían llevar a estrategias. Eso sí quiere ser, digamos, proactivo, tener esa capacidad de agencia. Hay otra lectura, también muy positiva, de la parte de diseño futuro y perspectiva estratégica, que es adelantarse a hechos que tú no tienes el control de ellos. Por ejemplo, una crisis económica, o hay un caso muy famoso que es el caso de Shell, con el escenario de futuros que llevan desde los años 50 haciéndolo, que para adelantarse a crisis del petróleo y demás, pues proyectaba diferentes escenarios y los traía al presente. Entonces, en ese traer un escenario futuro al presente, lo que vas haciendo es dejar como señales que si tú ves que se empiezan a dar en el tiempo, dices, uh, creo que estamos yendo a ese escenario. Entonces, empiezas a activar esas estrategias que tenías pensadas. Entonces, tiene que ver mucho con eso, con pensar en el futuro y traerlo al presente para desarrollar estrategias. Qué bueno. O sea, me queda muy claro con eso, ¿no? Empiezo los futuros, veo qué señales generarían y con esto me puedo adelantar seguramente a cosas que vayan a ocurrir. A lo mejor no a todo, pero en parte, y no dejo que me pille el toro. Correcto. Y sobre todo, reflexionar mucho de lo que se llama ahora de consecuencias no intencionadas, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, que es el de Airbnb o el de Uber y demás. El de Airbnb o el Airbnb y todo el resto de plataformas de share economy, sobre todo para el tema de compartir piso. Digamos que lo que antes era algo muy, muy interesante y muy positivo para todos, al llevarlo al extremo, ha generado un efecto que se llama la gentrificación, que al final es el incremento de los precios de alquiler para los locales, digamos, la ocupación vacacional, ¿no? Entonces, claro, eso es un efecto o una consecuencia no deseada. Probablemente si se hubiese o si se hacen proyecciones de escenarios futuros y decir, ostras, esto podría pasar, pues se podrían haber tomado acciones en el presente que no hubiesen llevado a ese punto. Todo esto, evidentemente, está muy ligado a lo que vamos a hablar hoy en profundidad, que es innovación social. Y vamos a empezar con la innovación pura, ¿no? Porque, te lo comentaba antes en Antena, en el podcast tratamos con muchas startups y muchos modelos innovadores, pero nunca nos hemos parado a hablar de innovación. Entonces, lo primero, que es la innovación, porque todos sabemos la palabra, pero si nos preguntas a cada uno, nos vamos a inventar una definición distinta. Totalmente. Y probablemente sea totalmente válido, porque no existe un consenso de lo que es innovación en sí. O sea, yo siempre he hablado de innovación como la creación, ¿vale? De algo nuevo. Ese algo nuevo siempre tiene que ir asociado a, bueno, probablemente a un público objetivo, porque lo que es nuevo para mí probablemente no lo sea para otra persona. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de una compañía, el desarrollo o la creación de algo novedoso, algo nuevo, que puede ser un producto, un servicio, un modelo de negocio, un espacio, puede ser lo que sea, para un público objetivo en concreto, que se comercialice de forma efectiva, porque si se queda en el formato idea, ¿vale? Simplemente, pues podríamos decir que es creatividad o imaginación, ni siquiera creatividad. Si lo desarrollas a algo un poco más tangible, puede ser creatividad, pero si lo comercializas, o sea, si lo llevas a cabo, lo tangibilizas y lo pones en marcha con éxito, yo creo que podríamos hablar de innovación. Vale. ¿Y cuál es la relación entre la innovación y la investigación y desarrollo? Lo digo porque son términos que muchas veces asimilamos a lo mismo, pero tienen connotaciones bastante distintas. Sí, totalmente, y están muy relacionados. De hecho, en España se hablaba mucho del término y más de más y, que es esa parte de innovación, porque esa investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Innovación es como ya la puesta en marcha, ¿no? La línea de investigación y desarrollo muchas veces tiene que ver con, vamos a decir, un track, una pista de trabajo que no tiene, digamos, un fin específico concreto, sino más es una línea que intenta descubrir o crear algo que luego pueda ser aplicado para un modelo de negocio. Es decir, sería, por ejemplo, si nos vamos al mundo textil, pues el investigar, por ejemplo, nuevas fibras que te permitan, por ejemplo, no tener que planchar la ropa o no tener que reducir lavados o que sea una ropa inteligente que se pueda adaptar según tu cuerpo. Es decir, eso sería como una línea de investigación. Luego, ¿cómo lo comercializas? ¿A qué público lo diriges? ¿Cómo lo transformas en un producto ya paquetizable? Todo ese tipo de cosas tienen que ver más con la innovación y lo pasa que se apoya en una línea de investigación y desarrollo. Nuevamente, yo, ya si tuviésemos que pintar dentro de una compañía cómo se diferencia una cosa y otra, para mí investigación y desarrollo normalmente tiene que ser un equipo de gente desconectado del día a día de la compañía que tenga autonomía para investigar nuevas cosas, la conexión y la innovación tiene que ver con la conexión del día a día de la compañía, pero planteando lo que sea el futuro de ese día a día, que puede ser incremental si aplicamos pequeñas innovaciones o disruptiva, cuando realmente generas un punto de inflexión y generas algo totalmente nuevo. Cuando hablamos de todo esto, también hay veces que la investigación y desarrollo es muy habitual que se haga, por ejemplo, en universidades, que es una forma donde pueden estar desconectadas por las necesidades del día a día de una empresa, que tiene lógica. Como vas a investigar un nuevo material que a lo mejor tardas 20 años en descubrir, si el día a día la empresa te dice que mañana tienes que vender un 20% más de camisas. Pues esa es la lógica. Otras veces se hace la investigación y desarrollo dentro, pero sea como sea, muchas veces lo que cuesta de la innovación es la transferencia tecnológica. ¿Cómo ves tú esa parte, sobre todo en la relación universidad-empresa? No sé si la has tratado tanto, pero... Sí, sí. De hecho, la he tratado en los últimos cuatro años bastante. A ver, es una relación complicada. No debería serlo, debería ser relativamente sencilla y, de hecho, hay casos muy conocidos, por ejemplo, en el caso de Inditex, entre el MIT e Inditex, donde hay una transferencia muy, muy clara. Lo que pasa es que es una investigación y desarrollo muy aplicada a un caso en concreto, no en abstracto. Pero bueno, con otras universidades he trabajado bastante, por ejemplo, en Visión Artificial, donde nos presentaban muchos proyectos y nosotros lo que hacíamos era validar el caso de uso para que pudiesen continuar. Yo creo que ese punto en el que una empresa o un grupo de personas puede, de alguna forma, ir validando lo que se va consiguiendo es una transferencia de una empresa a una universidad muy interesante. Lo que a veces cuesta más es de universidad-empresa. ¿Por qué? Porque los tiempos de las compañías son los que son y muchas veces vienen startups o gente un poco más rápida que a lo mejor una universidad en plantear una solución y a lo mejor el trabajo que llevas haciendo durante mucho tiempo con una universidad pues de repente se empieza a tambalear porque ya ha habido otra solución que viene al mercado y es lo que estabas haciendo. La ventaja de las universidades es que tienen un talento espectacular y un conocimiento espectacular que poder, de alguna forma, desarrollar una innovación muy disruptiva porque tampoco tienen ese techo que tienen las compañías y no es mucho más abierto. La clave en todo esto es intentar conseguir un equilibrio y probablemente lo que tengan que hacer las universidades es desarrollar, entre comillas, empresas o startups o equipos que tengan una visión un poco más empresarial y objetivos concretos. Tendría mucho sentido. Yo creo que también del mundo de la universidad lo que falta es el vehículo que conecte la universidad con la empresa. Entonces, con lo que han dicho las startups me tiene mucha lógica que de la universidad salga una startup con cierta autonomía, que tenga una cierta rapidez y luego pueda al final ser el vehículo de transporte de esa innovación a la empresa. ¿Puede innovar cualquier compañía? ¿Es más difícil cuando es más grande? ¿Es más difícil cuando se es pequeño? ¿Qué pasa en cada estadio? Porque sí que es verdad que yo creo que siempre ponemos dificultades para innovar. Siempre decimos, no, es que ahora somos muy grandes y por eso nos cuesta o es que somos muy pequeños y no tenemos recursos. Parece que es una excusa. A ver, probablemente sea una excusa porque al final innovar no es otra cosa que generar un cambio. Generar un cambio o radical, dejar hacer lo que estás haciendo para hacer otra cosa o empezar a activar nuevas cosas y al final el movimiento cuesta. Tú al final si estás en una inercia o va bien o a lo mejor no va tan bien, pero estás en esa inercia cuesta mucho salir de ello. Cuando va bien, porque va bien. Cuando va mal, porque estoy hasta el cuello, hasta el agua está el cuello. Yo creo que al final tiene que ver mucho con la cultura. Yo creo que es más o menos parecido, no digo parecido a innovar, pero sí la capacidad de innovar una pequeña compañía que una grande. Es irónico porque la grande debería ser mucho más, o sea, debería ser capaz de innovar de manera mucho más rápida y sobre todo por el presupuesto que tiene, pero tiene un peso muy grande. Al final es un elefante que le cuesta muchísimo ver si articular, no sé, 20 áreas dentro de una compañía. Eso es muy complicado. Una pequeña compañía, digamos, que es mucho más ágil, por lo tanto va a ir mucho más rápido, pero le falla probablemente la parte de recursos, recursos económicos. Y aquí ya nos ponemos directamente con el mundo startup y el mundo gran empresa, donde la startup va mucho más rápido pero le faltan recursos y la gran compañía va mucho más lento pero tiene muchos recursos. ¿Qué es lo que están haciendo muchas compañías? Pues hibridarse. Este concepto de innovación abierta donde las grandes compañías habilitan desde aceleradoras o incubadoras internas, desde Venture Capital interno, este Corporate Venture, donde se pone dinero para financiar startups, ya sea de intraemprendimiento, los propios empleados proponen ese modelo y se le financia, a startups que vienen de fuera, se hace una búsqueda y se financia. Muchas veces se financia, digamos, invirtiendo en esa compañía y otras veces se financia por medio de negocio. Es decir, yo te voy a dar negocio a ti, tú vas a crecer y a partir de ahí es como un crecimiento orgánico. Yo creo que ahí está la clave. Yo creo que todo el mundo puede innovar y lo que hay que hacer es un poco compensar velocidad y recursos entre ambas. Ahí la colaboración, pues es lo que has dicho, de startup, corporate, tiene mucho sentido. Muchas veces lo que pasa es cuando estás en un mundo startup es que te cuesta acercarte al corporate. Yo creo que es algo que ha salido ya en algún otro podcast, pero te voy a preguntar, porque tú has estado en el corporate y ha ido hablando con startups, ¿cómo hay que acercarse? Y sobre todo, nos pasa muchas veces a las startups que nos cuesta ponernos en la piel del corporate, ¿no? Es muy fácil criticar. Es que estos tienen pastas que podrían pum, 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 pero no nos sabemos poner en las necesidades que tiene la persona o de innovación o de cualquier otro departamento de la gran empresa que quiere a lo mejor trabajar contigo, pero tú no se lo estás poniendo fácil porque no le estás dando lo que él necesita. ¿Cómo hay que hacer ese acercamiento? Pues mira, yo creo que hay que revisar, porque al final esto es una cosa de dos, hay que revisar desde la gran corporación y desde el mundo startup cómo se genera esa relación. Digamos, desde el mundo startup yo me he encontrado muchísima pequeña empresa con una idea o incluso con un prototipo o un MVP, un mini producto viable que nos lo venía a presentar o lo presenta a una gran compañía y claro, desde el punto de vista de la startup lo que quiere básicamente es generar proyectos para crecer, ¿no? Pero claro, una gran compañía lo que quiere es escalar. Entonces, muchas veces nos encontramos con la situación de, vale, yo monto un piloto, pero luego esto lo podemos escalar a dos millones de usuarios, lo podemos escalar a tres mil tiendas, o sea, esto cómo escala, ¿no? Y luego estás preparado, porque al final también hay mucha casuística intermedia de pagos, de tiempos, de tiempos vitales, es decir, una startup pasa por muchos estadios y ahí hay un nivel de volatilidad muy grande, ¿no? Entonces, claro, el que una startup sea tan volátil es algo que choca frontalmente con una gran compañía. Entonces, los proyectos que mejor han funcionado, bajo mi experiencia, son aquellos que no están en estado semilla o en MVP, sino que tienen ya un pequeño recorrido, es decir, que han empezado ya con algunos proyectos, no con grandísimas compañías, sino compañías de tamaño un poquito más mediano o pymes, y a partir de ahí ya están un pelín más preparadas para acceder a la gran compañía. Desde el punto de vista de la gran compañía pasa otra cosa, que es que la burocracia interna es lo que mata a las startups, ¿vale? Ya sea por la cantidad de NDAs y procesos legales por los que hay que pasar, las exigencias principalmente tecnológicas que se exigen a una startup no pueden ser las que se exigen a una gran consultora o una gran tecnológica, porque eso es otra película, ¿no? Entonces, también yo creo que las multinacionales y grandes compañías tienen que entender el valor que aporta una startup, el punto en el que está y cómo de alguna forma pueden acompañarse en el camino sin estrangularla, digamos. Entonces, yo creo que es una revisión que se tiene que hacer por ambas partes. Muy interesante lo que has dicho de primero haber trabajado con empresas de tamaño medio. Yo creo que, sobre todo cuando se habla de startups más de Deep Tech o de mucha tecnología, enseguida quieren ir al corpo muy rápido, porque el caso de uso es claro, ¿no? Y evidentemente, pues a un Inditex o a un Banco Santander o lo que sea, hacerle mejorar un 3% a un proceso es mucho dinero. Pero hay que pasar sí o sí por ese estadio intermedio, uno, para transmitir esa confianza, dos, para hacer la demostración, pero también como una forma mejor de asegurar que voy a poder sostenerme como startup sin tu colaboración durante no sé cuánto tiempo para que no tengas el miedo a que desaparezca mañana. Interesante la reflexión. Nos vamos a centrar ya en la parte de innovación social. La innovación social, como su propio nombre indica, es innovación. ¿Pero qué tiene de distinto con una innovación en una gran empresa o una startup que solemos tratar? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Peculiaridades? Pues mira, yo creo que la base de todo es el para qué. Es decir, ¿para qué vas a crear una nueva solución, un nuevo producto, una nueva startup? Ese para qué, desde el punto de vista de la innovación, pues yo creo que cabe todo, ¿no? Para optimizar un proceso, para incrementar las ventas, para un montón de cosas que de alguna forma, bueno, afectan a la cuenta de resultados, pero no resuelven una tensión social existente o futura. La innovación social lo que pretende es justamente eso. Es decir, no hacer un proceso de innovación o un producto o un servicio que optimice, por ejemplo, pues no sé, la ordenación de un almacén. Eso está genial. Por lo tanto, mejore la experiencia del propio empleado que está allí. A lo mejor mejora la experiencia del cliente, porque a lo mejor lo puedes llevar en menos tiempo posible. Pero si lo miras de un punto de vista un pelín más alejado, se te queda como muy pequeño tu objetivo, tu para qué. Cuando piensas en un para qué mayor y piensas en resolver un tipo de tensión social, que bueno, aquí dentro del mundo de innovación social está muy de moda, los llamados ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que al final hablan de 17 grandes objetivos que tienen que ver con el hambre, con el agua, con las desigualdades, con las ciudades inteligentes o el futuro de las ciudades. O sea, tienen que ver con grandes bloques que luego cuando te metes en cada uno de ellos hay micro objetivos o objetivos específicos. Pues el guiarte por estos objetivos mayores lo que te lleva es a desarrollar proyectos de innovación, porque al final estás intentando resolver un problema que no está resuelto y para ello necesitas generar nuevas empresas, productos o servicios que son innovadores, pero por otro lado que tienen o resuelven, o sea, que tienen un fin social o, por entenderlo mejor, resuelven alguna tensión social. Entonces la innovación de por sí corporativa, pues contempla quizá más una línea de optimización, mejora, acceso a nuevos modelos sin tener una conciencia de lo que pasa y realmente la innovación social lo que tienes es un paraqué muy fuerte que resuelva la tensión social y luego en el cómo, en el cómo lo haces también una parte importante y es eres consciente del impacto que generas. Cuando tú generas un proyecto de innovación o lo generabas sin la dimensión social, pues ni te planteas que eso va a generar un efecto en personas, en ecosistemas, en el medio ambiente. Si lo haces con el prisma o contemplas la dimensión social, tienes en cuenta ese tipo de factores. Esa es como la gran diferencia. Perfecto. Hay una cosa que ya has dejado clara en varios puntos y la quería recalcar que viene a ser que cuando hablamos de innovación social no estamos hablando de caridad, no estamos hablando de proyectos de este tipo, estamos hablando de proyectos que son sólidos, son sostenibles y lo que pasa que impactan también. Ponnos algunos ejemplos. Aparte habéis trabajado con un montón de marcas en este tipo de proyectos, pero no Ricard, más contantes que habéis empezado con Mau, o sea, estáis trabajando en muchas marcas. Cuéntanos alguno porque puede ayudar mucho. Si no, yo creo que en la cabeza de casi todos nos quedamos con lo que hemos visto y acaba siendo cosas muy ONG, muy caritativas, pero que no tienen ese modelo de negocio. El objetivo, o sea, el tema de ONG de fundaciones, la parte filantrópica, yo creo que es totalmente necesaria. Esto lo pasa que es otra forma diferente y es algo que puede convivir perfectamente con la filantropía. El objetivo es intentar desarrollar proyectos, por ejemplo, si nos centramos en el ecosistema financiero, pues en un banco. Un banco puede lanzar productos que generen impacto positivo, como por ejemplo los bonos verdes o los ecopréstamos, que al final son préstamos o bonos que se dan con condiciones especiales a proyectos que, por ejemplo, van a invertir ese dinero en empresas o en iniciativas que no generan CO2, por ejemplo. O, por ejemplo, un banco también nórdico bastante interesante lanzó una aplicación que traquea o monitoriza el impacto que generan tus compras. Entonces, también la evangelización o el dar conocimiento a tus clientes también hace que cambies. Entonces, son productos financieros que, en el caso de un banco, que tienen un retorno económico, porque un bono verde o un ecopréstamo tienen un retorno económico, pero digamos que contempla esa tensión social, porque probablemente ese préstamo no se le daría a las empresas que se dan, ni se le daría, ni a lo mejor se le daría con esas condiciones tan favorables. Y, por otro lado, se tiene en cuenta el impacto que va a generar. Nosotros, por ejemplo, con Yoigo lanzamos un proyecto que se llama Pienso, luego actúo, que cae en un terreno bastante interesante, ahora está como, bueno, lleva muchos años, de moda el branded content, lanzar un contenido de valor que esté patrocinado o brandeado por una marca. Nosotros quisimos lanzar, de hecho lanzamos, un proyecto que lo llamamos branded doing. ¿Por qué es branded doing? Porque tiene una línea de branded content, lo que hacemos es contar historias de emprendedores sociales que tienen ya proyectos inactivos que están generando impacto social en ese ámbito. Pero, por otro lado, hemos conseguido crear una plataforma donde, evidentemente, Yoigo es el gran impulsador de esa plataforma, pero a través de El País, El Hormiguero. Ahora, por ejemplo, se ha lanzado en Amazon Prime Video. Estos vídeos y estas historias de personas están obteniendo mucha visibilidad y a ellos le está generando impacto real. Es decir, hemos cogido a personas que o eran exitosas, más o menos, o a lo mejor estaban empezando, pero ya estaban generando impacto y la hemos lanzado o la hemos catapultado gracias a esa comunidad creciente de visualización. Entonces, es impacto real a proyectos que cambian el mundo. Y, por otro lado, en este caso, a lo mejor no está tan relacionado con el core del negocio de una empresa como Yoigo, que puede ser las telecomunicaciones o los móviles y demás, la venta de ese tipo de servicios, pero sí muy ligado a, ya sea imagen de marca o incluso llegar a un público objetivo que no hubieras llegado de otra manera. De otra forma. Efectivamente. ¿Y algún caso que hayas hecho este bastante ligado al core del negocio? ¿Tienes? Pues, mira, tenemos algunos. Lo que pasa es que, digamos que Innova tampoco lleva tanto tiempo y hay muchos que están como en parrilla de salidas. Y, al final, cuando ideas un nuevo modelo de negocio, un nuevo producto y servicio, que, bueno, lo presentas dentro de una gran compañía y, aunque tenga aceptación de cara a sacarlo al mercado, tiene que pasar. Pero, por ejemplo, con Viceroy, allí a través de una fundación que se llama Uno en 300.000, lanzamos varios proyectos de la tipología socialización de producto. ¿Esto qué significa? Que muchas veces no tienes que reinventar, digamos, un modelo de negocio o lanzar una nueva línea de producto, sino coger una línea de producto existente que, a lo mejor, o no esté yendo bien o esté como en segundo plano y resignificarla, adoptarlo de un significado diferente. Y, en este caso, sería un significado social. Pues, con Viceroy se ha lanzado durante varios años una pulsera que se le ha resignificado, que se llama la pulsera solidaria, en este caso, con o contra la leucemia infantil. Y, bueno, gran parte del dinero que se saca ahí se invierte en investigación con la leucemia infantil. Entonces, es un producto que ya existía, que no se estaba vendiendo y se le resignifica para conseguir eso. Es, por ejemplo, el caso también de Mau con el Solán de Cabras Rosa, con el cáncer de mama. Eso es, al final, socialización de producto. Y, luego, al final, productos que, de alguna forma, pues, tienen impacto social y, digamos, un modelo por detrás que esté en el mercado a día de hoy. No podemos hablar de ninguno, pero sí que hay muchos casos que existen. Por ejemplo, un caso que resuena mucho es el de Patagonia, el de la ropa técnica de Patagonia, que, al final, bueno, somos una empresa hiperconsciente desde la fabricación hasta el delivery y demás. Además, hasta tal punto que ahora mismo es una empresa bastante activista, con lo que ha pasado recientemente con Wall Street, que se negaba a vender su ropa a la gente de Wall Street por un tema de principios. Desde el caso de Patagonia hasta, por ejemplo, el caso de Fairphone. Fairphone es otro caso muy interesante, que, bueno, son fabricantes de smartphones, pero que se fabrican de tal manera que, bueno, por un lado no contemplan metales de sangre, o sea, no contemplan, digamos, materia prima que ha sido extraída de sitios donde puede explotar a ciertas personas o sitios de conflicto. Y, por otro lado, ese teléfono o ese smartphone está muy, muy pensado desde el punto de vista de la economía circular. Es decir, si te estropea, hay repuestos para absolutamente todo, se puede quitar por piezas fácilmente, hay toolkits para hacerlo en tu casa. Es decir, ya no solamente economía circular de reciclaje, sino de reutilización. Es decir, mantener con vida ese producto el mayor tiempo posible. Entonces, estamos justo en ese punto de que ya tenemos varios proyectos, pero todavía no han visto la luz y esperamos a finales de este año que por lo menos dos de ellos vean la luz. Seguro que sí. Aparte, mola muchísimo. ¿Soleis trabajar? Mi pregunta, porque claro, al final ves algunas empresas que piensas que puede ser relativamente fácil que hagan esto, aunque yo, por ejemplo, yo digo no me lo hubiera imaginado, es curioso también, pero ¿cómo se consigue que hagan este tipo de iniciativas? Porque va por algo de RSC o realmente ya empiezan a resonar este tipo de principios en los departamentos de producto y en las cúpulas de las compañías. Pues mira, es súper buena pregunta y tiene que ver mucho con el discurso que además está en nuestra web y un poco este año lo hemos cambiado con respecto a años anteriores. Y todo se basa en personas. Lo que nosotros hacemos es buscar a personas dentro de compañías que de alguna forma tengan sensibilidad y se crean que esto es así, que vaya a cambiar, que tengan poder de influencia o poder de acción dentro de las compañías, que normalmente son o comité de dirección o el C-Level, el grupo de directivos muy, muy pegado a comité de dirección, y a partir de ahí encontrar la forma de generar un proyecto con ellos. Hace tres años y medio, que es el tiempo que lleva Innova, creo que el nivel de evangelización que teníamos que hacer nosotros y de Puerta Fría era muy grande, de llegar ahí y comentar qué es la innovación social y demás. En este último año ya nos han empezado a llamar muchísimas empresas simplemente por el hecho de ver que su competencia se está metiendo en la parte o está habilitando en la parte social. Muy curioso porque muchos CEOs de grandes compañías son los principales, bueno, los que han tenido la visión de decir ostras, esto hay que empezar a meterlo. Entonces muchas veces viene por petición del CEO, las llamadas y con comité de dirección. Entonces, bueno, en definitiva, personas. No tanto buscamos trabajar para una gran compañía, sino de repente, no sé, en eventos, gente que se acerca a nuestra red o conocemos a diferentes personas y son esas personas las que decimos ostras, puede haber un enganche, se puede entender, ellos se lo creen y podemos tener empuje con ellos para cambiarlo. Qué bueno. Y siguiendo esto, y ha salido así con el caso que has dicho de Patagonia, yo recuerdo también creo que fue Nike no hace mucho que también se posicionó con un deportista, que algo había pasado así también trascendente. Y muchas de las marcas con las que hemos hablado, por ejemplo, en el podcast, me viene Tropic Fit, me viene Minimalist Brand, cada vez son más o activistas o de unos posicionamientos y unos valores de marca muy, muy fuertes. También has dicho hoy con razón de que, por ejemplo, las nuevas generaciones buscan esa trascendencia, ese significado tanto en su trabajo como en lo que compran. Estamos entrando ya realmente en una era donde todo esto es muy importante a todos los niveles. ¿Cuál es tu visión al respecto? Nuestra visión y al final yo creo que se puede, hay muchísimos estudios, en España está forética, pero bueno, hay muchos estudios a nivel internacional que evalúan, digamos, el nivel de conciencia de los consumidores y cómo les influye, o sea, cuáles son los factores que les influyen. Y yo creo que ha habido ya, claramente, una transición de un modelo donde había una guerra de precios y donde íbamos directamente a lo más barato posible o intentamos un equilibrio calidad-precio en la calidad-precio sin mirar qué estaba por detrás, si es una empresa local, si es una empresa que fabrica en donde sea o es una empresa que, no sé, tiene una cultura interna negativa según nuestra visión europea, por ejemplo, poco a poco a fijarnos en otro tipo de factores que tienen mucho más que ver con, digamos, el impacto que genera esa compañía, cómo sea la trazabilidad, el origen y cómo se han fabricado ciertos productos, incluso ya no solamente el antes, el cómo se fabrica o cómo se distribuye, sino el después. Ha habido ya empresas como, por ejemplo, Tom Shoes, donde tú compras unos zapatos y por cada zapato que compre se donan otros zapatos, ¿no? O que haya un propósito con impacto social dentro de la propia compañía o una declaración de valores públicas o incluso, en el caso, por ejemplo, de Patagonia, cuantos más claros estén sus valores, aunque pueda ser contraproducente desde el punto de vista de branding o una creencia que pueda ser contraproducente, cuanto más afianzados sean y más sólidos, puede ser que dejes de lado a mucha gente, pero a la gente que afianzas la vas a afianzar 100%. Yo creo que hemos entrado en una época en la que seguimos viviendo en un sistema capitalista, por lo tanto, el consumo y el consumismo va a estar ahí, pero yo creo que cada vez es más consciente y los criterios de compra han cambiado de precio a valores o impacto. A mí me tiene mucho sentido pensando en la pirámide de Maslow, que dices, es verdad que nuestros padres tuvieron a lo mejor que pasar hambre en algún momento y su necesidad era otra, y tiene sentido que en esa época y hasta cuando nosotros somos pequeños primara la calidad-precio, no era, bueno, venimos de otro mundo, pero es verdad que a día de hoy todos nosotros tenemos la suerte de vivir en un momento donde hambre no vamos a pasar, por lo tanto nos podemos focalizar y esto en teoría debería ser cada vez más para más gente. Has dicho una cosita que también crees interesante, que es el tema de según los valores europeos. Claro, es que esto es verdad que cuando lo analizas en distintas zonas tienen distintos tipos de valores, incluso si alguna vez escuchas al presidente chino cuando hablan de tema de emisiones se dice, claro, cabroncete, vosotros ya habéis contaminado lo que habéis podido para desarrollaros, ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo se gestiona esto de las distintas escalas de valores internacionales y los distintos puntos de vista? Además, en un momento donde la sociedad es tan blanca o negra y se polariza tanto con todo. Pues a ver, es un tema muy complicado, es un tema súper complicado, sobre todo desde el punto de vista de multinacional, evidentemente de empresas que operan solamente localmente, es algo bastante más sencillo. Pero bueno, cada vez vivimos en un mundo más globalizado, las empresas, aunque fabriquen un sitio y distribuyen a nivel internacional o tienen la capacidad de hacerlo, hay empresas cuyo producto solamente es digital y probablemente, y evidentemente nunca será perfecto, vivimos en un punto de incoherencia, de muchas cosas. Hace poco salía una noticia que yo seguí muy de cerca de una conocida empresa china que habría su primera tienda física en Madrid y bueno, pues generó un boom bastante interesante de tráfico a la tienda de gente, colas inmensas y demás. Y bueno, yo leía noticias y me parecía bastante irónico todo lo que pasó y yo sin querer criticar a nadie me quedo con una cosa que me pareció bastante interesante que es un poco el conocimiento de la empresa que hay por detrás. Es decir, al final comentaba los valores europeos incluso para los españoles o mediterráneos por también concretar con respecto a los de China porque China tiene un modelo radicalmente diferente de cultura y cuando una empresa española por ejemplo va afuera normalmente se lleva su cultura para allá y cuando una empresa china viene a Europa o viene a España se trae su cultura. Entonces, bueno, bajo nuestros estándares la cultura laboral china es una cultura bastante draconiana por número de horas, por cómo se paga, por cómo se libra, por un montón de cosas. Entonces, leí un artículo muy interesante que hablaba desde el punto de vista de la toma de conciencia de esas personas que están en la tienda física bajo esa cultura que se ha traído de China para acá. Y digo China porque es el caso pero puede ser Estados Unidos puede ser muchas diferentes culturas o ese choque cultural. Lo más interesante de esto es un poco ser conscientes y no ser simplemente nacionalistas en el sentido que yo me siento como un ciudadano del mundo en general porque he viajado mucho y he vivido en diferentes sitios así que no hay que ser tampoco ser súper cerrados pero sí ser conscientes de lo que hay por detrás y ver que, bueno, pues investigar un poco o querer conocer, bueno, qué empresas hay por detrás o qué empresa, qué grupo de empresas, qué inversor, qué materias primas, qué cultura. Bueno, me parece, yo creo que una toma de conciencia que en muchos ámbitos se está dando sobre todo en las nuevas generaciones pero todavía y por lo que pasó concretamente con esta tienda pues queda mucho por caminar. Además yo creo que sé qué empresa dices y su CEO no hace mucho, bueno, que no sé si sigue siendo CEO si va a cambiar porque quería jubilarse o no sé qué pero él era como muy proclive de jornadas de 70, 80 horas a la semana o algo así porque él dice que cuando eres joven no puedes dedicar esas horas al trabajo. Entonces claro, eso es verdad que choca mucho, ¿no? La misma gente que estaremos quejándonos de que en lugar de una jornada de 40 queremos una de 36 estamos yendo más a esas tiendas a comprar esos productos y siendo bastante incongruentes. Bueno y concretamente en China pues hay una cultura que se llama la cultura del 996 que es 9 de la mañana, 9 de la noche, 6 de la semana y esa es la mejor cultura que hay y de hecho mucha gente, muchos empresarios se jactan de haber implementado esa cultura porque antes era 997. Entonces bueno, yo creo que también hay que tener una toma de conciencia y que muchas veces la diferencia en precios que a veces yo creo que incluso nos obsesionamos, ¿no? Decir voy a ahorrarme 50 céntimos y aquello es una auténtica locura por los 50 céntimos que no quiero entrar en dilemas si me puedo permitir más 50 céntimos o menos pero desde luego a escala y a la escala que se mueven ciertas compañías no merece la pena por todo lo que hay por detrás. Luego hay otro tema que es más complicado y deslegado a esto. Yo el otro día leí una entrevista a un escritor de ciencia ficción chino que es traductor y también es verdad nos echa un poco culpa a los occidentales que siempre cogemos todo lo de la cultura china como si fuera muy misticismo y muy de artes marciales y de las tres tonterías que asociamos a China. También es verdad que hay muchos prejuicios culturales que a lo mejor tampoco nos hacen ver las bondades de esas culturas. Es que es un tema muy complicado el tema cultural. Es un tema complicado. Fíjate, el tema cultural hay otro término que se llama soft power el poder blando. El poder blando al final son aquellos elementos de la cultura que puede ser cultura cinematográfica musical, gastronómica, arquitectónica que se exportan de un país y que generan un branding de ese país en el resto del mundo. En el caso de Japón yo creo que es de los casos más conocidos de éxito total y absoluto de soft power por la comida, ahí está el sushi, por el idioma japonés que hay mucha gente, por el manga, es decir, por muchos factores. Esa exportación de cultura. Claro, esa exportación de cultura es muy interesante porque atrae o te lleva a conocer una cierta cultura y permite, por ejemplo, fomentar el turismo, pero por otro lado te empieza a llenar de sesgos, de sesgos puramente de esto todo es así, lo que me ha llegado. Yo, por ejemplo, y ya por cambiar al otro lado, voy a saltar de China a Estados Unidos. El caso de Estados Unidos es un caso muy interesante porque tiene un soft power muy fuerte que es el cine y las series que es donde nos llega a nosotros. Pero curiosamente, de todo Estados Unidos esa visión que nos llega está muy centrada en las grandes capitales, está muy centrada en Nueva York, San Francisco, en Seattle, incluso a lo mejor en Miami, pero el 80% o el 75% del resto de Estados Unidos es algo totalmente diferente que queda incluso sepultado por ese soft power. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, al contrario que el de China, les viene bien que lo que nos llega a nosotros sea eso. Entonces, es un tema complicado pero como digo, yo creo que estamos ahora mismo en un ejercicio de toma de conciencia de muchas cosas que al final no nos importaba o damos por sentado y aunque no podemos alcanzar esa perfección y demás, el simple hecho de querer profundizar en conocer, yo creo que es la gran clave. Totalmente de acuerdo. Simplemente una anécdota que me pasó a mí hace tiempo hablando de Estados Unidos, en Silicon Valley, cruzando San Francisco a la Bahía en Ferry, llegas a una zona que dices tú, no, es Estados Unidos, te pasa un autobús cada no sé cuántas horas, un autobús hecho polvo, tienes ese choque muy rápidamente en cuanto sales de las grandes ciudades. Antes creo que hablamos fuera de la antena del tema de los emprendedores sociales. Cada vez hay más proyectos de emprendimiento social y tienen sus retos particulares. Si ya ser emprendedor tiene un montón de retos, ¿qué consejo le darías a un emprendedor social? ¿Cómo arranca este tipo de negocios? ¿Es fácil conseguir financiación o cómo hay que planteárselo? Yo para mí, o sea, emprendedor social desde el punto de vista de la innovación social, es decir, no es un emprendedor que monta una fundación o una ONG, sino monta una startup invertible que tiene su modelo de negocio y demás, pero quiere ser una atención social. Yo intentaría dos cosas. Primero, actuar como una startup normal, es decir, lo único que se tiene en cuenta es una dimensión extra, lo cual es positivo, pero las vías de financiación, las vías de aceleración son todas exactamente iguales. La parte, o añadir el apellido social, muchas veces puede confundir, digamos, a un inversor, a un fondo de capital riesgo o a una aceleradora, pensando que no hay un modelo de negocio por detrás, pero yo creo que es algo circunstancial de la hora. Yo creo que entre todos podemos resignificar un poco que ese apellido simplemente es tener en cuenta que el impacto que vas a generar o la tensión que vas a resolver es una tensión social y no algún artefacto higiénico, digamos, sino básicamente es una tensión que existe. Por otro lado, está habiendo muchos cambios. en España nosotros participamos para Bankia en una aceleradora de economía circular donde las startups que salieron son de economía circular y había de textiles, de compartir coche, que además está la... Bueno, mentorizo ambas, en la de textil que se llama Ecodicta que tiene que ver mucho con el alquiler de ropa, no la compra, la posesión de la ropa y una que se llama Hub que se basa principalmente en compartir coche para el trabajo. Es decir, es como si fuera un servicio como de car sharing pero para ir al trabajo. Entonces, es corporativo, se vende de otra manera y demás. Son empresas que tienen su modelo de negocio como cualquier otra, generan o resuelven una tensión social que en este caso tiene que ver más con el medio ambiente, tiene que ver con la circularidad de las cosas y el impacto de CO2 y medio ambiental. Y bueno, con eso demostramos a un cliente y a una aceleradora y a inversores que hay empresas invertibles o startups inventibles que tienen un impacto social que son perfectamente válidos. Y en Estados Unidos también está surgiendo por ahí. BlackRock, por ejemplo, fondo también controvertido porque por un lado tiene un discurso pero por otro lleva muchos años invirtiendo de manera bastante inconsciente y todavía eso le pasará facturante mucho tiempo pero bueno, el CEO de BlackRock que es Larry Fink declaró hace como dos años o un año y medio que iban a invertir solamente en empresas que tuviesen un propósito y resolvisen una tensión social y es una declaración pública con una carta pública. Entonces bueno, creo que están cambiando las cosas. Por ejemplo, también surge y ahora con mucha fuerza aunque lleva años pero ahora con mucha fuerza lo que se llama inversión de impacto o impact investment que tiene que ver no tanto con invertir en lo que sea porque me voy a tener una rentabilidad de dos dígitos sino invertir con una serie de valores y mucho más a largo plazo para, aunque tenga un retorno económico probablemente menor que el que podía obtener financiando cualquier locura por ahí o especulando pero generando proyectos reales pero ya no solamente lo que se consideraba antes que era pues una inversión bueno, una donación filantrópica de yo lo de esta gente para que monten un proyecto sino no, yo hago una inversión en ello y mi objetivo es retornarlo a lo mejor no a los tres meses o en el intradía de la bolsa sino más a largo plazo pero con el objetivo de generar un valor alrededor de eso. Muy interesante. ¿Tiene sentido para cualquier empresa que nos planteemos que podemos ser más sociales o que podemos tener una línea social o no es para todo el mundo? Yo creo que es para todo el mundo. Aquí sí que es cierto que el nivel de impacto va a ser menor según las capacidades. Una empresa, por ejemplo, que tiene, yo qué sé, 200.000 empleados pues si quiere, si va a desarrollar algo siendo muy consciente de sus propios empleados va a tener un impacto muy grande. Pero incluso los impactos más pequeñitos de pequeñas pymes o de startups me parece que va sumando en la cadena y puede haber desde, bueno, un impacto positivo con tus proveedores ya simplemente la relación que tengas. Puede haber un impacto positivo con cómo gestionas la propia oficina a nivel de coeficiencia, de reciclaje, de lo que sea. Tiene que ver con el delivery que haces a tus consumidores. Yo creo que esas pequeñas piezas primero influyen y esto también es otra creencia que poco a poco se va cayendo. Parece que lo sostenible o lo socialmente responsable cuesta más dinero. Es decir, es como me cuesta menos hacerlo mal y más hacerlo bien. Probablemente esto durante muchos años y en algunas cosas siga siendo así porque se ha permitido hacerlo de esa manera y generar el cambio siempre es más costoso pero no por el bien y mal sino por cambiar de una situación A a una B. Pero poco a poco yo creo que las cosas a medida que se vayan haciendo bien van a ser mucho más económicas y válidas que realmente hacerlas mal. Entonces, una buena relación con tus proveedores, con tus empleados a nivel cultural, con el propio medioambiente, con la gestión de tus propios activos yo creo que al final va a sumar y una pequeña, una gran empresa puede generar un impacto directo o una pequeña empresa o una startup a lo mejor no genera un impacto directo tan grande pero solamente genera ese ejemplo de empresa y ese word of mouth ese boca oreja de alguna forma va expandiendo un cambio social que yo creo que es el que queremos conseguir. Yo como ejemplo tonto hace poco yo estoy muy concienciado del tema plástico vi el documento este de Netflix cada vez se me ha concienciado con muchas cosas pero lo vi con mi chica Munsa que tiene una empresa de fotografía y cómets y claro nos pusimos ya a saco y a replantearnos muchas cosas desde las pajitas que tenemos en casa que para qué las usamos que no se puede ser plásticos ella empezó en su oficina reciclar y ya me decía hace poco pues que había gente en su oficina que no reciclaba que ahora ya habían empezado a reciclar en sus casas y así nos pasa a mí me viene esto por un documental tengo gente en mi entorno que te conciencia pues de oye pues consumo de carne hay un montón de cosas que a nada que alguien haga algo vas a influenciar a los demás y poquito a poco se va sumando totalmente de acuerdo totalmente ya para acabar 3-5 años dónde qué ves haciendo a Innova cómo te gustaría que fuera esto la innovación social dentro de 5 años cómo tiene que cambiar el mundo sobre todo desde el punto de vista de la innovación para que sea mejor pues mira yo opinión personal y seguramente si preguntamos a los otros socios de Innova a lo mejor estaremos bueno seguro que estaremos muy alineados pero lo digo también como mi propia visión yo al final veo Innova como un ecosistema no lo veo como una empresa puramente sino casi como un ecosistema de facilitación del cambio en ese tipo de cosas que ahora mismo estamos muy centrados en ese ámbito pero probablemente en 5 años estemos en otra película porque todo irá evolucionando y yo lo veo más como un ecosistema de gente de proyectos que generan digamos impacto positivo y que Innova pueda ser un nexo de unión entre ellos digamos porque ha conseguido financiar a algunos porque participa en otros porque bueno tenemos también una línea de formación muy fuerte porque ha formado a un conjunto de emprendedores que ahora mismo están cambiando ojalá el mundo yo lo veo como un ecosistema un ecosistema además muy abierto y donde bueno podemos llamarlo Innova pero lo importante son las personas y lo que se genera a raíz de ello y como visión de futuro del mundo yo lo que me probablemente lo que me gustaría ver es una transición efectiva que ahora mismo estamos en ese proceso de concienciación pero poco a poco es el de actuación donde bueno viviendo en el sistema que vivimos y en principio sin querer barra poder cambiarlo un sistema capitalista que de alguna forma vivamos en un sistema capitalista bueno el buen capitalismo de alguna forma o la evolución de este sistema que probablemente cambie por si todos lo hacemos cambiar a otra cosa diferente que tenga a lo mejor una base digamos económica monetaria para sobrevivir en el día a día pero que no sea el único valor en el que nos permita tomar decisiones sino que a lo mejor los KPIs de impacto estén mucho más presentes yo creo que eso y probablemente poco a poco una redistribución de recursos o de riqueza nosotros por ejemplo decimos que las grandes compañías son muy buenas generando riqueza históricamente riqueza para ellas mismas y poco a poco yo creo que el objetivo es generar riquezas para todos digamos tenemos un término que es enriquecernos y al final es que una propia compañía enriquezca el ecosistema ella misma absolutamente todo si todos hiciéramos esto probablemente cambiara radicalmente el mundo esperemos que enriquezamos mucho todos que suena muy bien David muchísimas gracias por el repaso nos has dado es un tema que no habíamos tocado y tiene muchas derivadas es súper interesante espero que también la audiencia saque algunas ideas y que todos nos planteemos qué más podemos hacer por mejorar al final nuestro entorno y todo lo que venga con ello así que muchísimas gracias nada tiene un súper placer espero que hayas disfrutado de esta entrevista con David Alayón para mí ha sido el poder hablar de innovación social y centrarnos en cómo todos podemos ayudar a mejorar nuestro entorno pues bueno ha sido todo un baño de positivismo y una forma de recargar cierta energía que muchas veces dedicamos a menesteres menos interesantes desde aquí le deseo lo mejor a David y a Inuba y espero que sigan teniendo tanto éxito como hasta ahora y sigan ayudando a grandes empresas y empresas de todo tipo a que nuestro mundo sea un poquito mejor también evidentemente agradecerle todo su tiempo y el cariño que nos ha dedicado para poder grabar esta entrevista bueno también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final del programa y si te ha gustado ya sabes regálanos un like o una bonita review desde el reproductor de podcast que estés escuchando y recuerda que tienes las notas del podcast y nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital también recordarte que puedes descargar tu guía gratuita para vender más en redes sociales gracias a la guía que ha publicado fotografía e-commerce y que puedes conseguir de forma gratuita en la url en punto digital barra instagram en punto digital barra instagram acabo ya el episodio esta semana deseándote bueno pues la mejor de las semanas que lo pases muy bien y me despido con esta frase de Bill Gates que dice así los grandes avances de la humanidad no se encuentran en nuestros descubrimientos sino en aquellos descubrimientos que se aplican para reducir las desigualdades las desigualdades suscríbete Gracias por ver el video.